Muchos me han estado recomendando que vea este canal de aquí Que trata sobre las aventuras de Alex y Steve Y el canal se llama Letras Raras Silpaeja Tenemos una Alex Cúbica ¡Holo! ¿Se acaba de convertir esto en un anime? Toma, está picando Se hizo de noche Ahora toca construir casita Para que no nos ataquen ¡Esqueletos! ¡Una flecha de monstruos! Toma, que pared No hombre, ni que estuviera jugando al Fortnite La construyó re rápido ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! Nah, pero que es esta animación Ahora se convirtió en como... Minecraft ahora es un juego de peleitas ¡Oh! 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 ¡Peleas épicas! ¡Oh! ¡Una espada! ¡Ahora sí! ¡Van a valer! ¡Toma! 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 ¡Y ese también! ¡Toma! Este que tiene armadura Se supone que pues es un zombie Con armadura de hierro ¿No? ¡Oh! ¡Le cortó la mano! ¡Y ahora la cabeza! ¡Dale a la cabeza! ¡Se las aventó! ¡Oh! ¡Oh! Alex es bien tryhard Y a todo esto ¿Dónde está Steve? ¿Steve dejó sola a Alex? ¡Oh! Nah, definitivamente Ahora Alex es mi personaje favorito ¡Un like por ella! ¡Conseguido! ¡Venció a todos! ¡Bum! ¡Las historias continúan ahora En esta casita! Pero ahora va a ser Steve ¿O sigue siendo Alex otra vez? ¡Alex está aprendiendo A utilizar redstone! ¡Ay! ¡Cómo se ríe! ¿Qué está pensando? ¿Pensó madera y redstone? O sea, ¿qué quiere hacer? No entendí ¡Oh! ¡Mira quién apareció! ¡No! ¡Está Steve Y la quiere trollear ¡Con esa TNT! Unos momentos más tarde ¡Ay no! Va a aplicar Sí Va a ser la típica Trampa troll Que tú le hacías a tus amigos De poner TNT Debajo de las placas De presión De sus puertas ¡Oh! ¡No! Lo hizo en la palanca ¡Ay no! ¡Steve! Pero ¿Por qué hiciste eso amigo? Ahora se va a vengar Alex Y Alex es super tryhard Mira, mira Ya se enojó La trolle otra vez ¡Oh! ¡Nah! Pero ¿Cómo se salvó? Puso el bloque en el aire ¡Eh! ¡Oh! ¡Va, bye! Se va en el cochecito Esta Oh, le dejó puras TNTs Mientras corren el pony ¡Este pony no se parece A unos de los de... De... Ah, My Little Pony Sí, ¿no? No es el... Ay, creo que me sé los nombres No es el Apple Jack Una trampa de flechas No, hombre Este Steve Es el maestro de las bromas O sea, tenemos Una Alex Que es super tryhard Y al bromista supremo ¡Hala! Eso sí, eh También Esto está animado ¡Super god! De estos dos personajes De Steve o Alex ¿Cuál les gusta más? O bueno ¿Qué team son? ¿Son team Steve O team Alex? Está enojadísima ¡Uh! ¡Ay! ¡Le encajó la mano! ¡Qué dolor! ¡Toma! Un cubo de agua ¿Por qué un cubo de agua? No entiendo No sé cómo va a continuar La historia aquí ¡Ah! ¡Se la está quemando! ¡Ja, ja, ja! Y antes de que continuemos Este video está patrocinado Por Binomo ¿Pero qué es Binomo exactamente? Es una plataforma de trading Muy sencilla Que ofrece hasta un 90% De rentabilidad Por una sola operación Y no solo eso También tiene infinidad De eventos De hecho Ahora mismo tienen El Trading Titans Un torneo Con más de 100 mil dólares En premios Unirse a Binomo Es muy sencillo Y en tan solo 15 segundos Puedes hacerlo Después Puedes ver los cientos De tutoriales Que la plataforma te da Y luego Probar el trading En una cuenta demo Miren Aquí podemos predecir Si el precio va a subir O va a bajar Yo digo que va a ir subiendo Y después de esperar Unos segundos ¡Tadam! ¡Gané dinero! Y ahora sí Con todos sus métodos De depósitos y retiros Voy a ir sacando El dinero extra Que acabo de conseguir Aquí abajo En la descripción Están los links Para entrar a Binomo Recuerden que para registrarse Tienen que ser mayores de edad Ahora toca La granjita Creo que ya se reconciliaron ¿No? Sí Creo que ya por lo menos Son amigos Y están plantando cultivos Para no morirse de hambre Tienen una granja automática Perfecto No hombre Ve cuánta Cuánto pan Se puede hacer Con ese trigo ¿Por qué se enojó? ¿Eh? Ahora en la mina Creo que va a traer Poquitos minerales ¿No? Ah Sí Ya sé Alex se está enojando Porque no sabe hacer granjas Cosa que Steve Sí sabe hacer Y muy bien Sí Es lo mismo Que el episodio pasado A Alex se le da muy bien El combate Pero a Steve Las trampas Y cosillas así Las cosas técnicas Ay Y ahora Steve va a tener Una granja de mobs Míralo 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 Ja 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 Ya ves Trabaja inteligentemente No te mates Au Y se regresa Enojada A la casa Ay no Una raid No A ver ¿Cómo te va a proteger Tus granjitas De esto? Toma Hechazo Pero ¿Por qué están así? ¿Por qué? O sea Están utilizando como Un casco De madera Toma 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 Ay no Alex Salva a Steve Alex Fue Alex La paró Alex Oh La paró con la mano Y se la devuelve Oh 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 Pero que agresiva Es Alex Corre Corre Alex Corre Lo esconde Lo deja escondido Le dice No me estorbes Eres inútil Te protejo ahí dentro Ay Continuará No tan rápido Vamos a verlo justo ahora Oh Pelea 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 Vamos Uy A ver A ver Su inventario Tiene un pico Palos Ala Tiene 30 diamantes Está chetado ¿Qué va a hacer? Aquí es donde se tienen que Tienen que unir fuerzas Esta Alex va a pelear Cuerpo a cuerpo Y Steve va a fabricar armas Va a hacer mecanismos Para defender Pum 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 Esto Es como si estuviera Viendo Un anime De minecraft Uy Llegó Ay El brazo Ay Llegó el Rinoceronte Ese raro mamut No sé cómo se llama Ay Que dolor Au 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 Este 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 monstruo No sé cómo se llama ¿Alguien sabe cómo se llama este mob? Coméntenmelo Please ¿Un Rabayer? ¿Es un Rabayer? No sé Steve Ayuda Steve Ayuda Alex Uy ¿Qué hizo? ¿Un golem? No Se creó tremenda máquina Que dispara cañones Toma Toma Le tira pociones De armadura Ahora Ahora sí va a estar bien chetada Alex Prepárense Para sufrir Todos cortadísimos Facilito Uy Le atravesó la cabeza Ya Ya Tranquilo Steve Déjalo Si está tieso No tienes por qué seguir No tienes por qué seguir Ya son amigos Uy Se sonrojó Pero ¿Por qué le dio T de T? Podía ya ser tu amiga Alex Y luego Luego se hacen novios ¿A poco no? Si debería de ser pololos Toma Troleada Se Ay Se la aventó El final Pero la historia Continúa Un pastel Están cocinando Creo que al fin Tendremos Un capítulo Normalito Mira Un pastel Después de haber peleado Protegiendo la casa Se lo merecen Le quedó muy bien ¿Eh? Ay Mira Se lo va a compartir A Steve Yo creo que Si están enamorados ¿Dónde está Steve? Ay Que casota Ya van mejorando Y aquí hay un cartel Que dice Prohibidos Los monstruos No Otra trampa Otra trampa Más Eh Esa trampa Está buena Son como minas Oh No Lo que Alex Hace Por proteger Nada más El pastel Vamos Protégelo Alex ¿Una cuerda? Adiós Golem Golem Bien capturado Y ahora Si Le va a dar El pastel Le iba a dar El pastel No Se No Se le rompió El pastel Ahora se va A enojar Hello Young lady Oh No Pero porque le pegas ahí Que dolor Hasta yo lo sentí Ja 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 A ver Yo después de ese golpe La verdad es que Ya no me enamoraría De Alex Un conejo No Se cayó el conejo Vas a hacer Vas a hacer la cena Conejito Prepárate Te vamos a comer Alto ¿Y por qué baila? Baila bien chistoso Toma Hasta volteretas Y todo Nah Yo lo dejaría vivir Yo no sé Tú Alex Pero yo si dejo Que se vaya Mejor busco otro conejo Este conejo Es muy talentoso No hombre Hasta gira de cabeza Si no Déjalo vivir Tú estás asombradísima Es más Que sea tu mascota Ahora Eso estaría Mucho mejor Ay mira Si se enamoró Del conejito ¿Quién no? Zanahoria Ay no Ahora fue Steve El que le dio Con el arco No Ay no De verdad Es que no los entiendo Jamás van a poder ser pololos Si esto sigue así ¡Aldeanos! Los aldeanos Fue mi imaginación No traen una bolsa De cartón En la cabeza Así De esas bolsas Donde pues compras El pan o así Y están pintadas Y con un hoyo Esa es mi imitación De aldeano El ojo ¿Por qué tiene un ojo realista? Aldea Les quieren robar A los aldeanos Mal idea No, 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 no Ella pasa Ella dice que no Pero se la llevan Igual Vamos, vamos Robben, Robben Silencio Rápido No sé por qué Alex Tiene miedo Cuando ella es Super tryhard Uy, a ella le toca El otro cofre Esmeralda ¡Vamos! Ahora toca escapar ¿No? ¿O qué va a hacer? No, literal Van a robar Toda la aldea A mí Y a mí sí me da cosita Cuando hago esto Por eso siempre Que robo en una aldea Los cultivos Los replanto No vaya a ser Que se queden Sin comida Los pobres aldeanitos Por mi culpa Toma Todo robado ¿Por qué? ¿Por qué se rió Como bebé? ¿Así? ¿Libros? No Estos roban Como expertos Ya tienen experiencia Corre, 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 corre ¿También al golem? ¿Para qué vas a matar Al golem? Pero Nada más Por el poquito Hierro que suelta Y la campana No vaya a ser Y también la casa entera No Este que está en el baño Pobrecillo Le quitaron todo Sí, mira Hacieron una referencia A My Little Pony Aquí está Rainbow Dash No Rainbow Dash No era el morado Ay, no sé cómo se llama El azul Ay, no Se va a convertir ahora este En una aldea de infectados No Pero ¿Para qué Steve y Alex Quisieron robar Todos esos materiales? ¿Mmm? Oh Ok, están cazando Monstruos ¿Esta es la primera vez Que vemos un slime? Ay Imagínate que así fueran Así como gelatinas gigantes Ah Así se roba el slime Ranas Las ranas Quieren venganza Por lo que le hicieron A los aldeanos Ah Una ranita Hola señor rana ¿Cómo estás? No A ver ¿Pero por qué se asusta Alex? Ni que fuera una cucaracha O una rata ¿Tanto así? ¿Le tiene miedo una rana? Steve ¿Dónde estás? Para salvar Hay que salvar A una damisela En peligro Por una rana Hasta la ballesta No No le va a dar Le está temblando la mano No tiene puntería Ay Atrás de ti No Corre Estoy bien dormidote Estaba bien dormidote Los gritos lo despertaron Ay Mira Yo creo que Si van a terminar Siendo pololos Yo eso es lo que espero Que mínimo Al final de estas aventuras Si sean noviecitos ¿Dos ranas? ¿No era una? No No Ahora la va a molestar Así soy yo Así yo la hago con mi novia Cuando hay alguna cucaracha La Pues voy Mato a la cucaracha Y luego en la servilleta Se la empiezo a molestársela Le aviento la servilleta Con la cucaracha Y así Somos Esto es como Es un instinto Que Alguien con novia Tiene que hacer O sea Molestar A tu pareja Es algo que se debe de hacer Y ahora se van las ranas Las ranas se dieron cuenta De lo que Alex Les pudiera haber hecho Y con eso Vamos a terminar Las aventuras De Alex Y Steve Por el día de hoy Si quieren que las continúe viendo Comentenmelo aquí abajito Dejen su like Y suscribanse Chau 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 ¡Gracias!